¡Suscríbete al canal! ¡Si hubiese suicidado en su cabeza! Estoy aquí, te oigo. ¡Oh, Dios! ¡Me cago en la leche! ¡Sai tan encubierta! Ahora, si hace lo que dice... ¡Sai Brooke Stonebridge! ¡Es un placer! Y dice lo que hace... Tú no estudias aquí, ¿verdad? ¿Por qué crees que no? Camino por el campus, tengo un nombre pretencioso y un móvil chillón. Puede que... Acércate a ella. ...consiga una pista. Alex, ¿no te acuerdas de mí? Pues no. Estaba en la cabaña Whisper 9. No me gustaba comer bichos. ¿Fuiste al campamento Waka Waka? Es increíble lo que le pasó a Sheila. Lo sé, ¿no es fantástico? Perdió un brazo. Es fantástico lo que hace con el otro. Es tan fuerte. Este verano... ¡Muévete y dispara! ...cuando el caso se ponga al rojo vivo... ¿Duermes con un arma? No es de verdad. ¿Ah, no? ¡Claro que no! Te meteré la pila por el culo. Se dice la pipa por el culo. ¡Qué raro suena! ¿Y meterte una pila en el culo no te suena raro? También lo hará la acción. ¡Qué pervertido! Miley Cyrus es... ¿Te apetece un chapuzón en aquella piscina? Te prometo que te lo pasarás bien. No estoy aquí para pasarlo bien. Demasiado encubierta. Más que nada en el mundo... ¿Quieres un Bentley Continental? Yo también quiero un Bentley. ¿Y tú, Brooke? Una pistola SIG 1911 semiautomática hecha a mano. Una moto de acero inoxidable pero con acabado negro. Y un Bentley Continental.